¿Cuál es la visita de la visita que hemos recibido? Que no tiene que ver con la institución directamente o que por ahí tiene que ver indirectamente como padres, vecinos, amigos. Y realmente es la primera vez que nos ocurre que ha venido gente externa a ver la muestra. Ojalá, creo yo que hemos dado una muy buena jornada explicando lo que realizamos acá en la institución. Así que creo que ha sido más que satisfactoria la jornada del día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por permitirnos llevarle a la comunidad de Quitilipi todas las labores que nosotros hacemos. Acá estamos en el umbráculo, en la parte del edificio central. Vos seguramente ya anduviste por la parte del edificio Talleres. Y habrás tomado registro fotográfico de todo lo que se muestra allá también. Así que realmente es la culminación de un año muy fructífero, cansador y agotador para los que estuvimos acá adentro. Pero realmente nos queda la satisfacción del deber cumplido y del trabajo realizado a lo largo de este 2018. Muchas gracias.